El impresionante sonido Fania noventa y cisionante Omar Rojas Omar Rojas simplemente impresionante Desde Puebla, Capital, Fania noventa y siete para ustedes Venimos a Dibush y más ni más Iniciamos buenas noches Esta noche ¿Qué crees que pasa Dibush? ¿Qué crees que pasa en este momento? ¡Dibush! Y sé, Magia Bienvenidos hoy, siempre, el famoso Magia, 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 Magia Y sé, la bella Gavia Bienvenida hoy, sabor, esa noche Para pequeños, pido chico Y si vengo en la paña Para el choque, el niño, switch Cantitas de sabor Y sabor, esa noche No estamos muertos Atamos de parranda Y toda la pobre es El famoso Gispa Para meche chica La nueva pequeña La hermosa y a mi bien El pequeño ángel El chavo Se abandonó del progreso Los reyes Por qué bien No lo quita la bella El poquete que mentir Y se ve con la Tania Y todos los bandidos desoditos El honguino americano Dicisimo y Yoribon De Almanonga Salimos mananteles, digamos Compañe 97 Que nos portamos Para el chava Carmona El famoso Magal Para Carmona Las famosas guitarritas Sonideras DJ Siempre Suave Suavecito Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y al famoso Reggae, reggae, pa Reggae, reggae, pa La bella Javia Y cabana Y chava Y chava Y chava Ahora Vaya La organización Que rompe fronteras Que fue planta Salada Zapatolo del progreso Tortuga Y todo lo doble El famoso Ponernos amor violenta Los malditos Y con la doble S C Amorosos primos Anita Y todo el barrio 13 Bienvenidos hoy La unión que Que se inicia La doble T Con Lucas Hacienda Independientes de la zona Y así lo chava Y señorita La fe A ellos Para yo Diche Con Luchín Los niños Y cerebro Chucky C-C-C-C-O Parezcas los de Juan Manteleo Los chicos Con Quieber De Arboledas Los manitos Más que siempre Vean Conchés ¿Y el contino Mancalero Mandales Beluches Los mazos Vito Quito Para Dani, el paquete, a Coruña de Juárez, dice Ahora, en el siglo, un águila, los chicos se vienen a reposar Para encima, muestra y todo el gorro, el coro y el cheve Para la vida, mi carnaño y Carlos Pancha, acuas dulces La mejor organización, Crazy Boys y puro Capulán Mis hijos niños no deseados, para Dani, para Dani, digo siempre Pero siempre, paña, 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 paña Y el famoso, Ricky Ricky Pan, Ricky Ricky Pan, Ricky Ricky Pan Y que venga ya Ahora, que es una lombra, el pequeño Tommy Que venga con la paña, la puta piratera La papilla es gilet, Romero Y toda la banderama, esas cosas En la noche, grabando los cervezos, los ritmos se ven Sabon, sonido machuco, en los árboles de escadillas Para el 97, para Gary Quique, el trashy swing, para menos garro El toño y Andresa, ya se te borró, no está lloviendo No está tronando, es coña que está toqueando Para Bercho, para Toma y de Toma Para el coño perrito, que se viene a reportar Para el 97, para el 97, esta noche La media cardia, los 15 añitos, con paña Sabon, a con gris se va Para, y ahora lo tra, el pequeño Tommy Y la banala de los lucas, siempre son las paña No está lloviendo Nos adornamos Los niños y tijeros Presentes Jesús María Marinaldo Luis Enrique Capoteno Charly Sonido descomodo Es fantástico Pero puro Jesús María Marinaldo Y Fania 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 El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa Para Tocotina Narco Para Ana Martínez Para Carlitas de Sabor Saludos para Angélica Para Chukita la Bella Camina ¡Avanzamos en esta noche! Y mira nada más Suave Sapecito Como le gusta a Marcito Pania, 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 Pan Pania, 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 Pania Y el famoso Sigue, rique, pa Sigue, rique, pa Bienvenidos hoy A toda la gente de Chalmán Esto es Tomasito Rojas Fania 97 Y llegó el show Y llegó el show Y se Vanera Para menos pequeños Mi querida Amor del conmigo La mana de Columbo Bienvenidos hoy Todo el baño Todo el baño Todo el baño Todo el baño RECORDS RECORDS PASTELEVÍA JESÚS PITONQUITO PENUCHES LOCOS AMOR DOJAS DE RÍO PARA GARTIA PARA TARRAÍR DEPORTES SUS PAPÁS DICE PASTELEVÍA JESÚS Para el maracón TARRAÍR Para que yo por ovejas ojitos Bonitos Maguera la Morena Bienvenidos hoy Sabó Esta noche Saluda Para chiquis Reinos a Tamaulipas El famoso Berris A la Unión Americana Se ven con la empanía Para Todos mis gananitos Fabulosos Medita Siempre Pero siempre Aquí es donde seamos Paña, 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 paña Paña, paña, paña Y el famoso Nos matriba hoy Y el famoso ¡Uh! ¡Vamos! Ahora Suave Suavecito Y el famoso Sique, rique, pa Sique, rique, pa Sique, rique, pa Y que venga Tamaulipas Sique, rique, pa Con presas Sin ti 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 Siаю Es mi Sabado Para el chico ... cariño ... pollo Yo Los chicos Coquiente Producción de CD Son azone Y siempre con la empanía Reyes Para teque Pony que se mete Bienvenidos hoy Para Berset y su esposa Silvia Zandra A Coloya del Río Y siempre Samurai Y Fania ¡Sabor! Con el Chavo Cimento Fabulosos Primo Salida Reconocimos En cualquier evento Así es el apoyo chico marco El Berset Para yo la pancoro El Vitorio Perro y Chilo Chistoso Para todos los coquetos Hoy y siempre Con el más impresionante En el 97 Para el baño negro En Chilo Tango En Efe Chinache Toda la banda Mariculanga Siempre Para la banda yenge En Pundas En el 97 Los bandos morenen En la noche Mantenería Jesús El rey del parque Y la pequeñis Para Jesús A Coloya del Río Para el Choco ¡Saro! Paña, 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 pa Paña, 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 paña Y el momoso ¡Digui, riqui, pa! ¡Digui, riqui, pa! ¡Saro! ¡Digui, riqui, 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 y siempre famosísimo Andair Romero, hermano de la quinceañera en esta noche. Impresionante, Omar Rojas. Omar Rojas, simplemente impresionante. Para el monstruo Galico, hoy nos acompaña. Y bueno, nosotros estamos en este grandioso reventón, donde bueno, pues hoy estamos saludando a la bella Galia, hoy cubriendo sus quinceañitos. Para el tornillo Mix y su esposa Nancy, desde la tierra del bizcocho, Atla, allá también tuvimos el gusto de estar presentes de ese lado, para mi amor, 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 mi corazoncito azul. Con todo el amor de parte de Omar Sito Rojas, para Galia Andrea, la ida de parte de sus papás, ¡Avanzamos esta noche! Y mira nada más, ahora sí. Suave, suavecito, baña, 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 baña. Y el monstruo, de que regimá, de que regimá. Estás enojada, ¿estás enojada? Mira nada más, y que venga, que venga yo. ¡Aaah! 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 Para John King, todos los bandidosos, son Lucas, ¡Aaah! 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 Para, menú, de que, nunca, se ponen siempre pan, ya! ¡Aaah! 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 Año 97, sabe, suavecito, baña, 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 baña y el famoso Díguele, 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 y esta noche esto es, Año 97 y que va a enganchar. Año 97, porque Puebla, hay muchos sonidos, pero María, que es nuestro preferido, y toda doble S, para firmamente el curio de la monja, el que lleva el bien, también, para el propio encendero, el pequeño abril interno, el zapatólogo del progreso, Sabado, es de luces y pantalla, organización, que hicimos, y nadie los alpantalla, lo siento, el niño todo deseado, para nadie a nadie le digo pa' punto, que se ve con la mania, ¡Lisa! Esta noche, viene el corazón, viene con mania, a representar a una de las mejores, organizaciones de hoy, que se cae ese, el cabrón de varios meses, el barrio del pulque, San Lucas el Cipocito, para los metros rosas, el control infeliz, el lobo, el recrido a puñas bellinas, y el fútbol, y todo. Esta noche, para el chino sabor a su contra, el pequeño abril interno, con nunca, amachepo, que se velo, locuros anillas, reconocido cualquier malento, asesino, muñecero, chico malo, para el señor Marquise, mandoro, pinturas, para el perro, chileo, chiloso, ¡Esto que se ha mostrado! Panía, no tengo tres, para que no me quede, para mi esposa, que se mandí, mi niña, que se mandí, Pito, pito, lleno de noche locos, el de gater con mis ojos y la pasachera, el arón y acce, el guaner, esta noche, dice Los pajaritos están tristes, en el cielo está nublado, a la calle, a mi me pasa lo mismo cuando no estás a mi lado Saber, la parte referente, los calentos cruz, para que los monos y las mayoriteras, pito, quito, pito, lleno de noche locos Somos como el maíz y el brillón, reconocidos por todo el maíz, todos los monos 06, para que los monos van a mandarlo, dice Pico, lleno de noche locos, para el 4, para el Veneción de España Que los monos, que los monos, la marzo de los monos, son las noches, una de los mejores Para los niños sin dinero, Jesús María, Luis Xenrique, Charlie, Mamosano, Guasón Hermoso, disco móvil fantástico Jesús María, Manilaco, compañeros noventa y sale, sabor indestructible, parranca sacera Y te contigo, morridas, del sabor, hermosa nita y yo ese bori Compañe a la verdad y chale, lo dijo la santa gripa Lo que fue con la conversa, para el 821 Compañe a ninguno, San Nicolás de Nacido Y lo metió 3.5, para el canal de vieja rock Sin aquí Mauricio, si van a chino, los hermanos blancas San Nicolás de Nacido, Rebaño siempre España Dice Se va, organizaciones mami Xalatlaco siempre España y sonido más bello esta noche Omar Rojas, simplemente impresionante ¿A dónde está el Agustín? ¿A dónde está el Agustín? ¿No te llamas Agustín de Chonaca? No, 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 no Ah, no se llama, pero sí nació el día de San Agustín ¡Avasamos ahí! Y miren al arroz Ahora sí Suave, suavecito Como le gusta a Marcito Paña, 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 pañe, 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 pañ ¡Venga, Sá! ¡Oh, Dios! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Ahora! Llegaron peluches locos Oliver y Llovas Van a traer el paquete Choco Chiquicuite Jr. Y Chiquito Alborolla del Río Y se me con la mania ¡Sá! ¡Sá! Manila Maldonado Y Gómez Y se nos llaman varia Canalitos, baños de dragón ¡Mabulosos! Salvinas Organización Splinter Los pequeños de sabor Y la banda gravitera Y bañales de sabor Abejorros ABP Señor de Chamba Gracias por permitirnos llegar Al sonido varia 97 Y siempre lo vamos a apoyar Bendícelo Santa Cruz de Isamar La familia Sanz Hernández Bienvenidos hoy Y que vengan ¡Que vengan Sá! Hay luceritos Y Sá Unidos paletones en México El Beso La doble S San Bartolo del Progreso El famoso Irma Mechechita La mala Pequeño Ángel Tardeo Para diales, chavos, sirenes y campos ¡Que chido! Y el famoso Seguerritón Seguerritón La peoría de las semillas La doble T Con lucas de escala Independientemente de la zona Y así Para Chela, chelita La Bea y Joseph, el Jolie, para Chico, a Luchín, para Niño, Cicero, el Chucky, Chango, para El Carlos de Guamanda, para Leo, los chicos, bebé, y la banana, boletas, los patitos, basquís, el Cholo, Cholito, Remachero, de Suscríbete, el Peruche, Locos, Pitoquito, el Rey de la Riva, Arboloya del Río, y Caracas, Y Joseph, el famoso Pachuca, en la Unión Americana, y siempre con la patria, Y Joseph, Locotina, Largo, para El Carlos de Campos, María 97, para tener el sabor viejito, su canadito Pichuchito, y su caribe chica, ¿Dónde está el hotel? Porque no tenemos la culpa, de traer, el sabor a la sangre, y las oligueras por lleve, apoyando, siempre, siempre, Y el famoso Pachuca, y el famoso DJ 97 Esta noche, para Enery Campos, la patata narco, en el 97, para Pepó, Soso Bill, América, el famoso Hades, los pequeños traviesos, la familia de Enery San An sequential de Zavar, Ni mucho menos, ni pocos, famosos pocos alitas Más pinches locos, asesinos con solo chico malo El mero vampiro y el barrio 13 Y se mejoran, ¿vale? Anía 97 ¡Añemos señores! ¡Lucentito! ¡De Puebla vendemos! Contigo ya nos reportamos ¡Famila Serrano! ¡Estamos contigo! ¡Organización Serrano! ¡Sacujitas de Edeo! ¡Y la gente de Pantazco! ¡Panandres, el pomo y siempre paña! ¡El Tio Batolles! ¡El Mami Chaparrito! ¡Magnoni! ¡Y en parte de El Percho! ¡Somos la bella Sani! ¡Sabor! ¡Tocotina Lago! ¡La gente de Andesco! ¡De los Omnis! ¡Alpoloña de Juárez! ¡Los Luganitos de Rula! ¡Para la bella, mira Pequeño Rieri! ¡Cantinas de Sabor! ¡Para todos esas flores! ¡Los Kines del Valle! ¡Los Muñecos de la Gita! ¡Y el sonido Roby! ¡Nueve! ¡Punto 6! ¡Punto 7! ¡Para! ¡Esa noche! ¡Para el 97! ¡Los puñamos para! ¡Siempre de puro corazón! ¡Los Tejados Locos Cero! ¡Y seis! ¡El Mariano Toño se equivocamos! ¡Mister Loco! ¡Para por loco! ¡El 420 para Chama y Aldo! ¡Dice! ¡Ahora! ¡Para el 97! ¡Desde Chalmita! ¡Bienvenido Shoggy! ¡Para la bella González! ¡Este Gita Mimi! ¡Los Nenas de Sabor! ¡Bienito Pironchito! ¡Chicay! ¡Bella Moni! ¡El Pequeño Hebra! ¡Siempre! ¡Badia, badia, 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 badia! ¡Badia, badia, badia, badia! ¡Y el famoso! ¡Seguirre guiá! ¡Seguirre guiá! ¡Seguirre guiá! ¡A la bella Canvia! ¡Oy su cobre, pequeño número 15! ¡Y que haganganchar! ¡Badia, baria, baria, baria! Un, un, un Un, 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 un Un, 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 un Un, 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 un Las cosas que hace el amor Bienvenidos hoy, suavecito Paña, 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 paña Y el famoso Sique, rique, pa Sique, rique, pa Sique, rique, pa La bella Galia Sus quince años Tomasito Rojas Y ya bolsa Como no, 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 no No, 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 no Es la noche S.K.S. Es cuadrón y nueces Con la botanilla S.A.S.I.M.O.N.L.L.L.O.R. Los sueños Para ver todas esas niñas que más Y el gorrión Apenas amenazas Para el follow La baraja de favor Y ser Alejandro Zaya Pañuelo Bairro Zaya ¡Ni-Ni-Ni-Ni! ¡Ni-Ni-Ni-Ni! Ya no llores Ni-Ni-Ni-Ni Sabor Alboroya del río Así es, el merced Sirva guerra San Simón del Bravo Primo Salmina Por ti en Santa Cruz del Bravo Primo Salmina Asesino, mocholo, chico, malo Para perro, chino, vampiro, barrio, perro Ahorita y chate Esta noche Para pata y polvo Mejor que seas feliz Y cabana ya Ya llegará ese día Que todo se hace cuida, San Juan Estado del México Mariano Vélez Siente Para Gris y Bols Y puro campunal Luisitos niños noticiados Para la mayoría, para Rigo Mucho Siempre, pero siempre Con Mariano Vélez Siente Dice La familia rara Bienvenidos a La pata de Y el famoso Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y hasta que Dios lo decida Siempre será De puro corazón Quizás La familia rara Pateta Bienvenidos a Mi amor Para el bello y el charan Chupita la bella Para el precioso Por Para Los reyes de la rima Mi temas Mi profesor De las chicas Torele La arbotera Y los vagos Ya Ya no lloren Lleños Para eso revelación Decepcionados Peluches locos La mañana me ven Para el rey de Paz Mi doquita Moloya de Río Sayoname de Shetty Amistad sonidera Amistad sabrosa Al Moloya de Río Fue ser mi silvia Y la dobleche Para el rey de Paz Para el rey de Paz Bienvenidos a Paz ¡Shao! Ya llega ese tiempo En que todo sea mejor Y en ese momento Se alegra a mi corazón Para el rey de Paz El pecado con mi Con Luka Bienvenidos hoy Caritas de Cero Y siempre van a varias ¡Shao! Esta noche Para Luis Medina El millón deseado Capulán De San Miguel Amari Ahora Mañana veintas y siete Esta noche Quizás On me, on me, on me, on me, on me, on me, on me Primo Salinas No veintas y siete Ya se te apagó Ya se te apagó Sabrosa Los desplacias luces de colores Los bienes seguidores Apelito Ya no llores Ya no llores Mi niña Para de sufrir Todo es pasajero Y cabrón Todo es pasajero Las cosas Mejor que hace el amor Quizás Ya llegará ese tiempo Para mi nietos de la quinta Y que todo se hagan Que rique en voz Para el noventa y siete La cor solidera Quizás Ya llegará ese tiempo Esta noche Siempre para mi nietos de esto Buena vaca Poniendo Para el noventa y siete Locos en México Buenas chicas solidera Ciudad de México Impresionante Omar Rojas Simplemente impresionante A ver para aquí En las verdes palmeras Avanzamos esta noche Y mira nada más Suave Suavecito Paña 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 Y el famoso Suavecito Seque Reque Pa Seque Reque Pa Seque Reque Pa Y el famoso Y cabrón Ca Pa 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 Y ya Zapatoro de progreso, sabón Mania 97 Mania Un saludo para mi corazón, el rey de Sáenz Te amo, siempre con las manias Dice Para Charlito, chamaco 24 Para Quimedito, dice amor angelito En el cielo, la hermosa Alejandra Dice el rato que ve, con sin la boca del ojo Paraísa, la chica sonrisa Salas de la puñaleta, y de hermosa bella San Mateo, con cuchota Donde no tomen a bolo, desde libres Puebla Mania 97, San Pedro y donde se llama A Charpa, apoyando a María El famoso Carlos, plata Donde quiera que se encuentre Las calas bien gripas San Mateo, con cuchota, y de hermosa bella Para Chela, 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 Chela Y siempre Paña, 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 paa Paña, 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 paa Paña, 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 paña Y el famoso Sígui, sígui, pa Sígui, sígui, paa Y ahora sí Que vengan Que se suelten Y que van ganjados Y se le voy a tomar a su día Siempre con la faña Sonido el pañuco En los ángeles de arriba Para el tiempo especial de ambulancia La mano está ladrillera Llegó la famosa mocha Y el tadeo Hasta la vecindad Por el famoso Sáquez Su familia Santa María Marinarco Seguidor España Quizás La coño ni llena Para César Flores Escúchala a mi curses Los muñecos de la quinta Puebla, Toluca Pitoquitos, rey del paquete Menuches, locos Chiquirí, Rodrigo Enquilmán, los chicos, forever Producción de City La combina es a vos Mariano Valdeciate México, grises, México No, no, no Pero tenemos siendo ricos De chicos son dinero Discrecios Lo hicimos siempre Fábamos los supremos A mi tarde Asesino con yo Los chicos malos Para perros chicos Conchichitos Sojes Concento y el burbis Se me va el avión Quizás Mariano Valdeciate Compracen con la Rola Canabal de Juan Andal San Nicolás San Nicolás De Nancigo, México Y de Juanche El hoy generosio Tremendo chino Desde kilómetro 3.5 San Nicolás De Nancigo Tremendo chino Tremendo chino Y yo soy Pequeño Chepañeco Lucha para Kruki Tocotina Laco, Sexy Pólvora, La Cheica Explosiva Y tu amor, amor, amor El Diablo que dice de Blanco Mi Chabaco, Cris de Mil, Mañana 97 ¿Ya se te borró? ¡Sabor! 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 Ahora... ¡Ladies! ¡Sabor! ¡Sigamos! ¡Toda la flota! Escuadrón y trece ¡Ese crece! ¡Comandó! ¡Se llama el regadito! ¡Añea! ¡Noventa y siete! ¡Bienvenidos hoy! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Bienvenidos hoy! ¡Merecito! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Pania, pania, 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 pania! ¡Y al famoso! ¡Sigue Ricky Pan! ¡Sigue Ricky Pan! ¡Se llama el regadito! ¡El autor! ¡Regalo para el Fabi ¡Y de el Fabi! ¡Para el Panson! ¡Del Panson a La Rive Boys! ¡Y del La Rive Boys! ¡A las dos ramesas! Se llama el regalito Y se Y se Para la hermosa Esi Cerecita Chiquita el momento Con papá su monito Y todas las dobles Esi Y se Y a ver que hay que los pensadores Toda la vida Su presión son más días Hoy Para cuantos producciones brillos Mercado Y toda la vida Y se Para El barrio de Jesús El famoso Lalo Otra vez Solito Marinos Vázquez M14 Mario Mario Jr Los Budas La maldita libertad Para Coca, Chocolín Chamacos La plazuela De Guamanda siempre fatia Para El number one Charly Malditos luques Chuponcito Aquelito de la noche El famoso triki Encerrar el desamor Para el desamor Para el duelo Y raya mejor El chero a la carne Y raza loca Marinos Vázquez Y el chero a la carne Dice Marinos Siete Paña 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 Y el famoso Chiquiriqui Pa Chiquiriqui Pa Y que venga Chiquiriqui 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 Mercado Pobielos Chiquiriqui Chiquiriqui Paña Para el famoso Pobielos Los perros del mar Mi amor La bella Klaus Kaspel Los chonaros De copra Quizás Esa noche Saquen Novene Chiquiriqui Para MB 14 Randa Y 30 Para Malditos Primos Perea El Conejo Yudio Gustres Y el Tomo Su bombito Buenas Buenas Murri El Guacho José Sabor La Salla Rubí El Pequeño Wazowski Otra vez El famoso Trico Sus hermosas Yallis Para Malditos Benditos Minifaytitos Finalmente Serigales Sieve con La Paria El Ari Su Pequeña Rayito San 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 Roby los quiles del baile Y con males cursos Y cabana y chao Y chao, chao Baña, 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 baña Baña, 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 baña Y el famoso Seguirriquipa, Seguirriquipa Chao No venís en siete La enfermera oficial La linda y temati La mami de madres Producción es Marubo La bella Shanti La pequeña Fatih Y la hermosa Liz Para Jimmy Zamora, bella y Dios Salud Chica del momento La hermosa Pollo La muda de la leve Para enfermos desde cuatro por diez Mi compadre Chaparroto Para Chantilla Para que rime Sus amores sentimientos Este mayo Para padrinos Que les dices vamos a chiste Huevo Los niños del futuro Y ya La linda nos sigue La mamá nos espera Tan amigos Para mudas de la leve Se me con la paria Otra vez No Muchos nos quieren Muchos nos odian Eso no nos importa Seguiremos haciendo historia Canalitos del barrio Para Voz y Mono Maripo de arriba Toma Conejo y unión La banda zapacito del monte Y ya Mis amores son Y ya Los que bailan bonito Para Richard Y Roberto Carlos Esta noche La hermosa Eli Cerecina Mis chicas del momento Para maillitas cereales de sabor Pepito La fruta y mi casa En todas las producciones Bubas Siempre El famoso Sigue, rique y va Sigue, rique y va Sigue, rique y va Chao Armia Noventa y siete El aire chamaco escapulín Siempre con la paria Para niño y chica Dos ausentes Sin barrio del Carmen La pequeña América Para Inolvidables podienes Para dos esposas estreñitas Daniel y churros El cal de chari La chivachina Sentimientos esta noche El impresionante Sonido Fania noventa y siete